La locura en el sentido de lo cotidiano Están allí, cuando los miramos los reconocemos como el loquito de la calle Y lo que hemos hecho nosotros en este reportaje es preguntarnos ¿Qué tan abandonados están? ¿Qué se puede hacer por ellos? Y sobre todo, ¿Cómo está la salud mental en nuestro país? Vea el reportaje de René Gastelum ¿Es verdad que eres cubano José? Poco ¿Eres cubano o no? No sé, a veces no quisiera meterme en eso ¿A dónde te estás yendo Marcelina? Mira mi hermano Chorba, yo te quiero, soy tu amigo Señora, ¿cómo está? ¿Por qué? Ay, creen que están pendientes Vamos a hacer clínicas, señoría y papi ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Ah? No, no, no ¿Tú tienes problemas? ¿Tienes problemas? Sí ¿Qué tipo de problemas? ¿Qué más? No, no voy a mi casa por eso Es el problema Ellos están aquí pero no los vemos Y si los miramos preferimos no haberlos visto Por más que sus estrambóticos ropajes y cabellos Llamen la atención por donde pasen Pero estos seres humanos viven entre nosotros ¿Cómo se llama usted? Yo, María ¿Ah? María ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? José ¿Ah? José José ¿Le repites su nombre? Este Mi nombre de hombre Es Marcelina Lindo Marcelina Lindo Marcelina Lindo Ese nombre es Alemán Alemán Marcelina Lindo Sí, Marcelina Lindo Marcelina Lindo Marcelina Lindo Tres veces ¿Tres veces? Tres veces, sí Marcelina Lindo Marcelina Lindo Marcelina Lindo ¿Cómo se llama usted? Juan No tienen DNI No tienen familia No se sabe cuántos son porque nadie los ha contado Están abandonados Están locos Su hogar es la calle Y su única amiga es la demencia Marcelina Lindo Marcelina Lindo Marcelina Lindo ¿Por qué tres? Bueno, yo creo porque ya tiene rotura de cabeza Ya tiene dos, tres, fundamental Un bombo, una parte Para un hombre, un hombre solo Que se enamore, que se case, que sea otra cosa Preguntarles por sus familias es en vano No, paran lejos, paran ¿Dónde? Lejos No sé por dónde paran ¿Su familia? Ay, es mejor ¿Ah? Ay, es mejor ¿Tienes familia? Bueno, yo creo Mira, yo tengo familia, sí Pero yo creo que esto ya es trabajar Tú trabajas, bueno, de alguna manera Puede ser óptima para dos, tres servicios Y si no te sientes, se exagera ahí ¿Tu familia dónde está, Marcelina? No la puede hacer Porque yo creo que eres muy feliz La psicosis consiste en una ruptura de la realidad Tiene diferentes síntomas y signos El paciente tiene, en primer lugar Un desarreglo personal No tiene la capacidad de autocuidados necesarios Para vivir bien Son pacientes que se abandonan a sí mismos En tanto son abandonados también por sus familiares La mayoría son pacíficos Pero algunos pueden ser agresivos Cuando, excepcionalmente Alguien un poco menos loco Se les acerca Ya va, ay, ay Ya, arranca, pedo, arranca Que tu madre ya arranca Que tu madre ya arranca No, señor, ya nos vamos Ya te dije, arranca Suave Ella se llama María Y no se sabe muy bien Cuando llegó con sus bolsas y cartones Para sentarse en este puente Sobre la vía expresa Entre la Victoria y Santa Beatriz No le gusta a la gente Y su única pertenencia Son este pedacito de vía pública Y tres perros que la acompañan Y que parecen ser los únicos Que la comprenden y le dan cariño ¿Por qué ha escogido este sitio para vivir? No, no, digo Sino que yo Yo le le acabo un rato ¿Pero por qué está tan solita? Nadie se hace cargo Ella normalmente viene en la noche Hace su cama Y después de la mañana Saca su cama y se va O sea Si tú vienes a las dos de la tarde Tú ya no la encuentras Hasta la noche Que de nuevo va a armar su cama María no le hace daño a nadie Pero algunos vecinos Ya no toleran su presencia en el barrio Ya tiene como un año Que esta señora Todos los días Queda ahí Todos los días Todos los días No deja pasar a la gente La gente tiene que correr al frente A cruzar Yo que trabajo acá al frente Tengo que cruzar Porque sus perros En el pasado casi me muerden Pero está mal de la cabeza la señora Pero debe de llevársela pues a un sitio A un sitio A un centro A un sitio Pasan los autos La gente La ciudad sigue su curso inmune Y María sigue allí Bajo su refugio de cartones y bolsas Pero no es la única Muy cerca de ella Deambula también este señor Que dice llamarse José Guadalupe Y que vive de las limosnas Que algunos choferes le dan Según los vecinos Él es cubano Y llegó de la isla Huyendo con sus padres Del régimen de Fidel Cuando aún era un niño En 1980 ¿Vende estocaviscos? Sí ¿Y dónde están los estocaviscos? Ahí en la espalda ¿Espalda de dónde? De acá De acá para allá También abandonado a su suerte José vive en las calles Su autoexilio de la realidad ¿Quién te corta el pelo? Nadie De hace tiempo que no me corte el pelo ¿Cómo te lo cortabas? Con cuchilla ¿Pero te gusta la cámara o no? No ¿Te gusta? ¿Te gusta, no? Sí ¿Sí? Respide No No lo olvidemos Podríamos ser nosotros O alguno de los nuestros Los que terminemos dementes Vagando por las calles Como en un eterno domingo Sin rumbo Absolutamente enajenados Como este deslumbrante personaje Que dice tener nombre de mujer Marcelina Sí, Marcelina Lindo ¿Marcelina? Nombre al man Marcelina Lindo ¿Pero Marcelina no es nombre de mujer? Ya ha bajado No, pero con Lindo ya quiere decir nombre Marcelina Lindo Marcelina Lindo ¿Cuántos años tiene usted, maestro? 27 años ¿27 años? Sí Marcelina Lindo es un personaje urbano Que por su aspecto puede asustar Pero en el fondo de su locura Resultó, al menos durante nuestro encuentro Un ser de paz Mira, mi hermano de suelo Yo te quiero Soy tu amigo Un ser de paz que se cree un científico viajero Más joven de lo que es Dislocado de una realidad que lo volvió orate Pero que nunca le borró la sonrisa A pesar de ya no tener dientes que mostrar ¿Tu profesión? Mi profesión es científico ¿Científico? ¿Sobre qué? Científico es del país, de la patria Para estudiar la abogacía o algo así ¿Un mensaje para la gente que te va a ver en televisión? Un paso más al futuro De algún coheto que ha llegado a la luna Para la luna, sirve muy bien ¿Y Nadine Heredia? Cambrune, Ayacango ¿Acaso quechua también? Carumas ¿Acaso el fútbol? Eso que a muchos nos vuelve un poco locos Es lo único capaz de conectarlo con algo de realidad El Perú que gane El Perú que gane No creo que venga de abogacía Creo que el Perú gane ¿Dónde? Que gane Gane ya muy bien Que no sea dos o tres partidos Y así, Marcelina Lindo Recuérdelo Podría ser cualquiera Sigue su rumbo hacia alguna parte Adornando una ciudad de cuerdos indolentes Tal vez por eso Apenas se le menciona la palabra hospital Ya nos quiere dejar ¿No te gustaría que te llevemos a un hospital? No, no Ya te viene, gracias Gracias, gracias Con todas maneras gracias Hasta acá La maquillada, la raya Gracias ¿No quieres ir al hospital? Autodesilio, digamos, porque las condiciones En el hogar, en la familia, en la sociedad a la que pertenecen No son las que ellos quisieran O porque su pensamiento Les obliga a ese tipo de cosas No puede ser externo De las circunstancias O interno por algún problema mental ¿Tienen ideas que son ideas delirantes De contenido, por ejemplo, paranoico? ¿Suelen pensar que la gente los mira? Los persigue, les quiere hacer daño Son personas que pueden tener trastornos de la percepción Alucinaciones Ven cosas que nosotros no vemos Escuchan cosas que nosotros no escuchamos Pueden sentirse tocados, inclusive, por manos invisibles No es difícil encontrarlos Como tampoco es difícil encontrar la cruda realidad de su supervivencia Buscando comida entre la basura que los llamados normales botamos Así es como se alimentan Este señor de aspecto tan precario como fascinante Que parece esconder una sabiduría milenaria detrás de sus ojos rasgados Lamentablemente no habla o no quiere hablar Apenas esboza su nombre ¿Cómo se llama usted? Juan Juan sigue caminando Esta vez por la Panamericana Norte Y de pronto hace un alto Y saca un objeto de sus ropajes Como diciéndonos a Dios Déjenme tranquilo ¿Qué es eso? Otros como William, de solo 19 años A quien divisamos deambulando sobre el Puente Santa Rosa en el RIMAC No olvidan que alguna vez estuvieron internados en un hospital ¿Entonces estaba internado alguna vez? Sí, pero no me acuerdo ¿Entonces estaba internado en algún hospital? Sí ¿Cuánto tiempo? Bueno, seis meses Hablar de ello nos regresa la tristeza Y se vuelven a dislocar del mundo ¿No quieres hablar? ¿Te sientes mal? Sí No, me voy, pero ¿Ah? Me voy Contrariamente a lo que muchos podríamos pensar La solución a esta problemática de salud mental Que ubica en el último eslabón de nuestra sociedad A nuestros psicóticos urbanos No pasa por el internamiento en un manicomio La internación no es la alternativa definitiva Porque estas personas pueden ser puestas en los hospitales psiquiátricos Son tratadas, mejoran y de ahí son dadas de alta Porque no pueden permanecer ahí El hospital psiquiátrico no es para vivir Y cuando son dados de alta ¿A dónde van? Si su familia ya les cerró el círculo Aún conociendo la dirección no los aceptan Vuelven a la calle En la calle no toman medicinas Vuelven a recaer Y a retornar de nuevo al hospital psiquiátrico Es un círculo vicioso La alternativa que se está trabajando en otros países Para auxiliar a personas tan abandonadas Como las que hemos conocido Es la construcción de albergues A cargo de las municipalidades En coordinación con los ministerios de salud Yo diría que la sociedad debe aceptar a sus locos Y tratarlos bien Y recibirlos Y tener hogares transitorios Y darles una sopa caliente en el invierno Y un refresco en el verano ¿Cómo atraer un psicótico, digamos? Bueno, el psicótico necesita comer El psicótico necesita calor El psicótico necesita un sitio cómodo Donde dormir Entonces se les debe proveer Cuál es también la satisfacción de sus necesidades básicas De alimentación De jovijo Entonces van a ir por esto En esos sitios pueden ser abordados Por personal de salud La gente pasa Y algunos no miran Otros no A él le da igual A todos les da igual ¿Qué se le puede pedir a la sociedad De un país como el nuestro En el que solo hay poco más de 600 psiquiatras Para atender a casi 30 millones de habitantes? La salud mental en el Perú Es sabido que no es ninguna prioridad Fíjate, aproximadamente Treinta y tantos Treinta y siete por ciento de personas Alguna vez en su vida Han tenido un problema de salud mental Un episodio ansioso Un episodio depresivo Hay un déficit dramático De psiquiatras en el Perú En el Ministerio de Salud En el último estudio Que se ha realizado En el 2010 Hay 202 psiquiatras Cuando vi un estudio Del perfil epidemiológico De nuestra población Hace que necesitemos nosotros Cuatrocientos Treinta y un psiquiatras Estamos hablando entonces De un déficit De aproximadamente El cincuenta por ciento Entonces no es un escenario Muy bueno Que digamos Sí Una situación preocupante Pues el déficit señalado Corresponde solo al sector Relativo al Ministerio de Salud En todo el país Se puede decir Que hay un solo psiquiatra Por cada cincuenta mil habitantes Habiendo regiones En donde no hay uno solo Nadie está libre De un trastorno mental Y los seguros privados No cubren de manera clara Este complejo tema Salvo en aquellos pocos casos En los que las condiciones Particulares de la póliza Lo incluyen El tener solamente Doscientos y pico psiquiatras En el Sistema Nacional de Salud Es deplorable O sea, si nos comparamos Incluso con nuestros vecinos No con el primer mundo Sí, sí, sí Con nuestros vecinos Estamos en desventaja Mucha Incluso con los vecinos Que podríamos decir Tienen menos población Pero más o menos Un número semejante de psiquiatras Ecuador tiene como Doce millones creo De personas Y tiene cerca de doscientos Psiquiatras trabajando En salud Chile tiene como dos mil Psiquiatras Argentina tres mil Brasil diez mil Son cifras Realmente abismales Comparadas con las nueve En los establecimientos De salud En el Perú Los trastornos de densidad Y los trastornos de depresión Están en primer lugar Marcelina, María, José, Wong y William Recuérdelo bien Podríamos ser nosotros Porque en este mundo Cualquiera puede perder la razón Aunque tal vez los cuerdos Sean ellos Una sociedad verdaderamente humana No puede cerrar los ojos Ante tantos sufrimientos Son seres completamente Indefensos Si bien llegaron a ser adultos Si bien en algún momento Quizá tuvieron uso de razón Hoy día están completamente Abandonados a su suerte Y la solución Podrían ser albergues A cargo de las municipalidades Algo que no parece ser Tan difícil Ojalá Que las autoridades Se empiecen a considerar